muy buenas amigos frikis bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un nuevo envío del megathor os traigo los fascículos del 65 al 67 como veis todo es piezas del esmilodón fijaros en esta esta ya es la pieza metálica lateral del esmilodón así que vamos a cerrarlo por un lado y vamos a ver como aquí se ve también un poco creo que son ruedas de será de las piernas o algo y esto ya no sé a estos son los ves las piezas que van acopladas aquí directamente embellecedores digamos así que bueno vamos a ir viéndolo poco a poco vamos a ir montándolo a ver qué tal queda vamos allá vale amigos ya estamos aquí con el número 65 preparado ya lo tenemos todo puesto aquí sobre la mesa y qué vamos a hacer para empezar nos dicen que estas dos fichas y el tornillo van a ir para entregas posteriores vale así que lo reservaremos para después seguramente con este también y lo que vamos a hacer es vamos a recuperar la última pata que montamos la pata trasera del esmilodón y vamos a ir montándole y acoplándole las ruedas estas vale así que vamos a ir poniendo lo vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo lo primero que tenemos que hacer ponemos la pata así vale de esta forma vamos a dejar aquí así vamos a coger de esto tenemos dos piezas como veis una que es más hueca por dentro y la otra con un simple agujerito el de agujerito va a ser para el tornillo vale esto lo cogeremos después primeramente vamos a montar esta que vienen huecas le vamos a poner las dos piecitas que tenemos así tiene un juego fijaros que aquí por ejemplo tiene este pequeño resbalón que se ve aquí que es lo que acoplaremos a ese a ese hueco que tenemos ahí así vale lo acoplamos así hacemos lo mismo con el otro y ya directamente lo acoplamos fijaros que aquí tiene unas pequeñas rajitas que son las donde vamos a acoplar esto vale esta parte de aquí que viene también con su raja lo veis así vale así es como quedaría tenéis que presionar un poco a mí por ejemplo me ha costado un poquillo yo he presionado ha tenido que hacer un poco de fuerza para encastrarlo a lo mejor a otros no les cuesta nada y a otro les cuesta un poquito más pues nada se hace un poquito de fuerza y no pasa nada ahora lo siguiente que vamos a hacer le damos la vuelta ponemos las otras dos piezas y después le ponemos un tornillo está lo mismo con esto por aquí vale no podemos ponerle todavía el embellecedor hasta que no pongamos el tornillo vale así que primero ponemos la pieza negra y ponemos el tornillo ahí está vale amigos ya está ya está colocado el tornillo también yo como siempre digo hay que apretar pero sin pasarse vale yo ya cuando con dos deditos podamos hacer así y ya está mejor que mejor vale ahora que vamos a hacer ahora nos dice que coloquemos los embellecedores aquí pero que le echemos un poco de pegamento vale un poquito de cola sin pasarnos tampoco para que se quede ahí bien pegado vale amigos ya tengo estas piezas pegadas también yo por ejemplo utilizo este pegamento vale podéis utilizar el que queráis a mí me gusta este porque es un pegamento fuerte viene con un pincelito y la verdad que va bastante bien sobre todo para las piezas de plástico es una simple gotita un pequeño como es con pincel podéis darle un pequeño toquecito así y ya está tampoco hay que echarle en abundancia porque es una pequeña pieza pues hay que abusar tampoco tanto es un pegamento muy fuerte ya os digo y nada de momento está ya esto listo ahora que es lo que vamos a hacer vamos la dejamos aquí a un lado cogemos esta pieza a la cual le vamos a introducir este tornillo metálico que ya es muy habitual verlo en esta colección y lo vamos a introducir aquí al fondo vale una vez introducido esto se ha acabado el fascículo vale esto es lo último por ahora y nos quedaría todo esto así así que vamos a ver cómo cómo continúa con el siguiente número vale amigos ya tenemos aquí el número 66 esta es la pieza que viene en este fascículo junto con estos dos tornillos plateado pero vamos a dejar esta aquí un momento apartada vamos a recuperar las que venían en el fascículo anterior que son estas de aquí vale junto con esta de la otra parte también nos sobró un tornillo sobraron dos pero como sabéis que siempre he sobrado uno aquí vamos a utilizar de momento y la pata que estamos montando entonces lo primero que vamos a hacer que es nos dice vamos a coger como siempre os digo izquierdo y derecho vale r y él vamos a coger primeramente el izquierdo que vamos a hacer tenemos esta parte de aquí con la cual vamos a introducir esta parte plana que siempre como siempre hacemos vale entonces como la vamos a introducir vale simplemente es encajarlo directamente no tiene más vale y ahora que vamos a hacer ahora ahora vamos a poner la pata vale introducimos aquí vale ahora cogemos esta pieza fijaros que tiene aquí una ranura también así en horizontal que será para esta parte de aquí vale donde está la otra pieza metálica y esta que tiene aquí pues la introduciremos en este redondo vale simplemente le damos la vuelta hacemos que coincida la forma vale simplemente es así hacerlo encajar y ya está vale no esto no tiene nada de dificultad acordar lo que he dicho fijaros en la parte plana en el otro redondo y ya está y el tornillo del fascículo anterior lo apretaremos lo apretaremos aquí veis es un simple apretado cuando ya veamos que está un poquito duro le damos una última vueltecita si podemos o media y listo vale no hay que forzarlo tampoco tanto vale pues ya tenemos esto por aquí ahora qué es lo que vamos a hacer ahora cogemos la pieza de este fascículo del número 66 es metálica y esto ya pesa bastante ahora qué vamos a hacer vamos a hacer que estos dos agujeros coincidan en esta parte de atrás vale y le vamos a colocar uno de sus tornillos plateados que venía con esta pieza en el orificio más pequeño cuál es el más pequeño del que está arriba o el que está abajo el que está abajo vale vale amigos y así es como finalizaría el número 66 el número 66 de esta colección fijaros cómo queda esto así que vamos a ir viendo el otro a ver si podemos ir cerrando ya esta parte de esta pieza vale vale amigos ya tenemos aquí el número 67 y último por ahora fijaros la cantidad de piezas que trae pero son prácticamente todos embellecedores bueno prácticamente no son todos embellecedores menos esta pieza que va a ser un poco el soporte de la otra de metal así que vamos lo primero que vamos a hacer vamos a coger el smilodon tal como lo teníamos para trabajar un poco mejor le echamos las patas para adelante así y lo primero que vamos a hacer vale así yo creo que se ve un poco mejor lo primero que vamos a hacer es esta pieza tal cual va vamos a ir tripando aquí vale fijaros sería una cosa así vale para que me entendáis la parte de abajo tiene que encajar en estas dos partes de aquí vale en estos dos agujeros esto de aquí también encaja por dentro ahí lo tenéis vale así que esto va a ser más o menos fácil vamos a ver si es que no tiene más vale esto simplemente es encajarlo ahí dentro vale ahora que vamos a hacer vamos a coger un par de tornillos y lo vamos a poner en estos dos orificios de aquí vale ahora amigos una vez colocados los dos tornillos apartamos esta parte un poco vamos a coger la anterior que teníamos con la pata que la última que hicimos y vamos a ponerle estos tres embellecedores vale donde va cada uno fijaros que esto trae como un borde un borde un poco lo veis robusto vamos a hacerlo así vale y el otro es el que trae el pequeño pivote por detrás si se puede mover mejor así vale vale entonces esto hay que colocarlo con un poco de de pegamento vale pegamento cola llamarlo como queráis eh donde van estos los que tienen el filito arrugado o robusto como queráis llamarlo van a ir aquí y por el otro lado vale y el otro que tiene el pivote va a ir en este agujero de aquí vale ahí veis que tiene como un pequeño resalto en esta parte de aquí y aquí entonces yo creo que eso va a ser dejándolo fuera de esto que quede el resalto por encima vale yo creo que más explicado no se puede dejar vale entonces le ponemos un poco de de pegamento vale amigo antes de nada quería recarcaros fijaros lo que yo os comentaba no sé si se podrá apreciar bien pero aquí tiene el pequeño resalto veis que viene acompañado de aquí y tiene el pequeño resalto ahí lo veis y por el otro lado igual no sé si se ve bien ahí se aprecia lo veis aquí como encaja tenéis que dejar ese pequeño resalto ahí vale vale amigos que vamos a hacer ahora vamos a encajar esta parte ahí vale como veis tiene su forma simplemente es llegar y encajar y encajar y le vamos a acoplar tres tornillos que van a ir aquí en medio aquí y aquí arriba vale vale amigos fijaros cómo va esto fijaros qué monstruosidad cómo se ve ya vale vamos a ir colocando ahora los embellecedores que quedan vale vale colocamos primeramente este va a ir en este lado de aquí así va simplemente clipado vale no tiene no tiene nada más este otro esta pincelcita va a ir aquí no dice que utilicemos pegamento no dice nada de eso vale este otro va a ir aquí y por último este otro que va a ir aquí fijaros cómo se ve ya el dinosaur es milagón la verdad que es que es un espectáculo madre mía cómo queda este bicharraco fijaros qué maravilla espectacular me encanta pues nada amigos esto ha sido todo por ahora bueno dejarme enseñaros también el regalo que daban a los primeros mil suscriptores que era esta batería para el móvil personalizada con el logo de los power rangers y nada fíjate me acaba de llegar con este envío y quería enseñaros este detalle pues nada amigos esto ha sido todo por ahora espero que os haya gustado y compartid un buen like y espero que sigáis apoyando así que nada muchas gracias os leo en los comentarios las opiniones y demás y ya está así que nos vemos en la próxima amigos